Gracias. Sí, la pregunta era, antes va raíz cuadrada para sacar 2.2 al cuadrado, después entre 120. Sí, aquí lo que yo recomiendo es que por último se haga la raíz cuadrada para que no afecte el resultado. O sea, la raíz cuadrada solamente se copia y todos estos cálculos se dan normal, como si no estuviera la raíz. Ok. Entonces ya hasta el final, cuando ya nos quede una cantidad fija o un solo número, sin ninguna operación, ahí sí calculamos la raíz cuadrada. Primero hacemos todo el procedimiento y después la raíz cuadrada, ¿verdad? Correcto. Ok. Bien. Entonces estábamos en que, de dónde salía este, estábamos viendo que de dónde salía este 0.7 de aquí. Entonces, regresemos aquí. Y de hecho, una, una más atrás. En nuestra teoría, teníamos que la media era la resta de mi 1 con mi 2. Entonces, en este ejercicio, mi 1 es 4.1, mi 2 es 3.4. Si hacemos la resta, en ese orden, primero el 1 menos el 2, nos queda exactamente 0.7. Entonces, por eso es que aquí tenemos 0.7. Así que este de aquí sale de 4.1 menos 3.4. Entonces, esto sale de 4.1 menos 3.4. Y 1.1 menos 1.2. Entonces, mi 1 es menos mi 2. Y es 4.1 menos 3.4. De ahí sale el 0.7. Ok. Vamos a ver. Ya con esto que vamos a pasar a resolver los ejercicios. Espero que le damos de nuevo las preguntas. Primero, la diferencia en el tiempo medio de atención puede ser menor que un minuto. Ok. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Que la diferencia en el tiempo medio, que es justamente esto que nos interesa, la resta de las dos medias, sea menor que un minuto. O sea, que es menor que uno. Eso es todo lo que nos pide. Ahora, aquí que no nos engañe la notación. Aunque esto es una resta, esto es una sola cantidad. Esto es la diferencia. O sea, que si yo aquí en lugar de esto le pongo una letra B, por ejemplo, es justo lo que nosotros estamos buscando. Y sabemos que esa resta de aquí se distribuye normal. O sea, que de aquí en más, aunque aquí hay una resta, seguimos tratando como si esto fuera distribución normal. Hacemos la estandarización. Esto que está aquí, tal como está, menos la media, entre la división estándar. Y lo mismo hacemos con el 1. 1 menos la media, entre la división estándar. O sea, que aquí, aunque tengamos que poner una resta, nosotros, al momento de resolver, seguimos tratándolo como una sola cosa. Entonces, por este punto, todo esto pasa a ser Z. Y esto, pues, el cálculo, por arriba queda 0.3. Y la división queda 1.20. Y eso, pues, lo buscamos en la tabla. Y queda 0.5820. Entonces, un recopilatorio de lo que sucedió aquí. En la pregunta nos dice que ver la diferencia en el tiempo medio. Todo esto de aquí, diferencia en el tiempo medio de atención, no es nada más que la media de la... No es nada más que esto. La media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2. Todo esto de aquí es lo que nosotros dijimos con... Nos referíamos con la diferencia en el tiempo medio de atención. Todo esto de aquí es esto. De hecho, la pena va, pero... Básicamente, cuando ustedes ya leen la palabra diferencia, ustedes ya piensan que es la resta. Y lo que dicen el tiempo medio de atención es solamente la variable. Entonces, en esencia, la pregunta es la probabilidad de que esto sea menor que 1. Y ahí nos dio todo lo que ya desarrollamos, todo eso. Bien. Ahora vamos a plantear, a ver, la siguiente pregunta. Esta plantea de manera un poco interesante. Dice que hay que ver la probabilidad de que el sistema B sea más eficaz. Entonces, queremos ver la probabilidad de que en la muestra de 100 personas que tomamos para la población 2 y para la población 2 y la muestra de 120 personas para la población 1, queremos ver que en realidad el sistema B sea mejor. Y si es mejor, significaría que el tiempo medio es más pequeño. Ok, entonces... Esa pregunta se va a traducir de esta manera. La pregunta es, ¿por qué de esta manera? Bueno, si el sistema B es mejor, significa que esta cantidad es... Vamos a ver, uno lo he hecho aquí. Aquí lo planteé al revés, tiene que... Vamos a modificar un poquito el problema. Porque aquí en realidad... El sistema A. La pregunta correcta debería ser esta. Si lo planteé mal al momento de escribirlo. Queremos que el sistema A sea más eficaz. Eso significa que el tiempo que vamos a esperar utilizando el sistema A va a ser menor y utilizando el sistema B. Eso significa que sea más eficaz. Entonces... Queremos que el sistema A sea más eficaz. Entonces... Significa que el tiempo que vamos a esperar con el sistema A va a ser más pequeño que este. O sea que los dos números que nos den acá, este va a ser más pequeño. Entonces, siempre que ustedes restan un número que restan otro más grande, va a quedar negativo. Si restan uno menos dos, va a quedar negativo porque el dos es más grande. Y así igual, si restan dos menos cinco, va a quedar negativo. Entonces, la esencia aquí es que si el sistema A no es mejor, entonces esta resta va a ser negativa. Si el sistema B fuese mejor, entonces esto debe quedar positivo. O sea, mayor que ese dos. Una vez planteada la pregunta, ya el ejercicio se hace más sencillo. Porque lo que tenemos que hacer es de nuevo estandarizar. Y... Pues... Esto de... Esta parte cambia a ser Z. Hacemos esta resta. Queda esto. Y... Luego hacemos la división. Y buscamos esta en la tabla. 0.0026. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una baja probabilidad de que el sistema A sea el más eficaz. Significa que a lo mejor el pro... Lo que esperamos es que el sistema B sea mejor. Pero bueno, aquí vemos con qué probabilidad. Bien, entiendo que... Creo yo que en todo caso, en el desarrollo de este ejercicio, lo que más podría complicar de repente podría ser el planteamiento de la pregunta. O alguien tiene duda en otra parte. Creo que sí. Básicamente, una vez comprendido lo que hay que hacer, lo... Lo único crucial... Lo crucial sería poder interpretar estas preguntas para plantearlas como probabilidad. Entonces, bueno, cuando sea la pregunta de esta manera, que algo sea mejor que otra cosa, seguramente lo que estamos diciendo es que la diferencia entre las medidas sea o mayor que cero o menor que cero. Todo va a depender de cuáles sean los valores. O sea, si aquí... Si yo me pregunto que el sistema A sea más eficaz, entonces, este va a ser más pequeño. Porque en el contexto del ejercicio, yo quiero medir un tiempo de espera. Y pues es mejor algo que me haga esperar menos que algo que me haga esperar más. Entonces, esa parte de eficaz sí va a depender de lo que estemos trabajando en este problema. Entonces, en este caso, cuando se trata de tiempo de espera, nosotros queremos que sea más pequeño. Si quisiéramos, por ejemplo... Que sean como dos poblaciones de trabajadores en lugares diferentes y unos producen, digamos, en promedio 70 piezas de algo en una hora. Y el otro grupo produce 60. En este caso, el grupo que trabaja es mejor que más piezas haga. Entonces, ahí tenemos que analizarlo o hacer el análisis de manera... Por favor, que los micrófonos mantengamos los apagados a menos que tengamos una pregunta. Entonces, en el caso de que trabajadores que crean o desarrollan piezas o productos, entre más productos hagan, va a ser mejor el grupo. Entonces, hay que ponerlo en relación ahí. Si nosotros queremos que sea tiempo, pues probablemente tenga que ser realizado en menor tiempo. Y si hablamos de productos, a lo mejor estamos hablando de que hagan más productos. Entonces, dependiendo del contexto, que sea más eficaz, va a depender que sea menor o mayor. Hay que darle un poquito de pensamiento ahí. Igual, si al momento de plantear el ejercicio, esta pregunta sea, o decidir si es menor o mayor, es muy complicado, igual que nos pueden preguntar. Pero vamos a ir desarrollando en el camino, con los ejercicios y todo. Y la otra distribución muestral, esta es la última de todas, es la diferencia de proporciones. Es básicamente la misma idea de lo que estuvimos trabajando con la diferencia de medias, pero ahora van a ser proporciones. Vean que aquí tenemos los elementos comunes en una distribución muestral de proporción, tamaño de muestra, la proporción y el valor de Q. Eso lo tenemos tanto para la población 1 como para la población 2. Bien, entonces al final lo que nos interesa es la diferencia entre esas dos proporciones. Y pues, de nuevo, para muestras grandes, esa distribución muestral va a ser una distribución normal, donde la media va a ser la resta de las dos proporciones. Parecido a lo de la media, solo que en lugar de restar medias, aquí resto. Proporciones. Y la división estándar aquí, de nuevo, es diferente a todas las que ya vimos. Pero esta sí se parece un poquito más a la de proporción, si se fijan. Porque antes, solo la de proporción era P por Q entre N. Y aquí es algo parecido, solo que tengo dos cantidades de esa forma. P1, Q1 entre N1. Y P2, Q2 entre N2. Entonces es algo parecido. Pero al final la fórmula es diferente. Como les repito ahora, yo les voy a facilitar un cuadro en el que tengan a mano todas estas distribuciones, perdón, todas estas direcciones estándar, según la distribución muestral que estamos trabajando. Entonces, y vamos a plantearlo con este ejercicio. Y pues aquí dice, es un ejercicio con un contexto meramente administrativo. Aún así nosotros, por la ventaja que tenemos de la forma matemática que le estamos dando a este, o el enfoque matemático que le damos a este tipo de ejercicio, es que aunque el contexto de este problema sea ajeno tanto para ustedes como para mí, lo podemos resolver con la teoría. Entonces aquí tenemos que en junio de cierto año, 38% de los administradores creían que la tasa de inflación subyacente sería más alta en un año. Luego, al siguiente mes, lo que se obtuvo en el estudio es que el 22% de los administradores pensaban que la inflación subyacente sería más elevada dentro de un año. Entonces tenemos la misma situación, pero para dos meses diferentes. Y esta es la proporción de lo que pasaba primero y esta es la proporción de lo que pasa después. Son dos proporciones, así que ya desde ahí vamos identificando que a lo mejor nos interesa una diferencia de proporciones. Luego, se me dice que, supongamos que tomamos un tamaño de muestra de 200, tanto en junio como en julio. Así que aquí las dos son iguales. Ok, hasta ese punto podemos empezar a trabajar. Si nos centramos en que esta parte es la de junio. Y esta es la de julio. Lo que tenemos es esto. En junio, la proporción era del 38, 0.35. Eso me deja un valor de Q, de 0.62. Y el problema me dice que yo tome una muestra de 200. Y en julio, la proporción fue de 0.22. Y tiene un valor de Q de 0.78. Y el problema me dice que tomo un tamaño de muestra de 200. Entonces, esa es la información que tenemos del ejercicio. De nuevo, lo que nos interesa aquí es la distribución muestral de esa diferencia. Y pues está dada por esta fórmula que acabamos de ver. Y resulta que una vez planteada esta fórmula, todo lo que aquí se me pide, todo ya lo definí acá arriba. Entonces, yo ya puedo simplemente empezar a sustituir. P1, 38. Q1, 62. Todo eso dividido entre 200. Más. P2, que es 0.22. Q2, 0.78. Dividido entre 100. Entonces, tal como aparece aquí, lo vamos sustituyendo. Y pues aquí, lo mismo que les comenté en la, en el caso de diferencia de medias. Lo recomendable, si tienen dudas de cómo ingresarlo, es hacerlo individualmente. Primero hacen este, o hacen este. Y la suma, pues, la colocan aquí. Y pues, como en el anterior no lo saltamos, aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo manualmente. A ver. Esto es la raíz cuadrada de. Ok. Vamos a tener cálculo, 0.38 por 0.62. Y eso lo dividimos entre 200. Eso debería de quedar 0.001. 1.78. Hacemos el primer resultado. Y hacemos el cálculo del otro término. 0.22 por 0.78. 0.001. Y lo dividimos entre 200. Y eso, pues, nos queda 0.008. 0.008. 0.58. Aquí una pregunta, Lee, aquí en la calculadora, aquí en la calculadora, que me salen esos 3, 0.3 ceritos negativos arriba. Es que no sé qué es lo que hay que hacer en la calculadora. La cantidad completa. La cantidad completa, los 0.001. Así, no solo me salía 11.78. Más elevado a 3, negativo 3, 0.3. Eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita, al terminar la clase, usted me escribe y yo le voy a mostrar exactamente cómo hacerlo. Es un procedimiento bien específico que es preferible que lo platicamos personalmente para tener un mejor resultado. Claro, pues, está bien, Lee, gracias. Listo. Lee, que a mí me sale 0.001.78, ¿está bien? Sí. Ok. Sí, ese es el primer dato. Luego vamos a sumarlo con el segundo. Que debería quedar 0.000858. Y la suma de estos dos, pues, queda 0.002036 y tomamos la raíz cuadrada. Igual, como les digo, si usted tiene ya la estresa suficiente para poder realizar todo este cálculo de una sola vez, igual no se exige hacerlo tan paso a paso y usted puede simplemente colocar esto de un solo. Y luego la respuesta. Y pues, no olvidemos para qué hicimos todo esto. Lo que queremos cumplir al final es que la diferencia de proporciones muestrales se distribuye normal con media 0.16 y deviación estándar 0.0451. De nuevo, la deviación estándar, ya sabemos de dónde sale. Sale de aquí. Y este 0.16 es la resta de estos dos. Se resta 0.38 menos 0.22. Y ahí sale el 0.16. Entonces, hay alguna pregunta de hasta este punto. Link, ahí el 0.002036 es el resultado de la que escribió usted, del 0.0011 de ese. Sí, de esta suma. Ajá. Y de ahí el 0.0451 es la raíz cuadrada del 0.2036. Correcto. Ah, ok. Gracias. Listo. ¿Otra pregunta? Bien, entonces, vamos a pasar ahora a la pregunta del tema del ejercicio. Ahora, se nos pregunta la probabilidad de que la diferencia entre las proporciones sea mayor que 0.10. Entonces, aquí está planteado de manera sencilla. La probabilidad de que la diferencia entre las proporciones sea mayor que 0.10. Y, literalmente, es la pregunta traducida a estos términos. Y lo que hacemos es, pues, básicamente lo mismo que venimos haciendo. Una vez que ya sabemos que se distribuye normal, esa fue nuestra conclusión de acá, pues, lo que hacemos es el procedimiento de distribución normal. Estandarizamos, restando la media y dividiendo entre la dirección estándar. Esta parte que contiene la variable pasa a ser z. La resta de aquí. Luego la división y nos queda la probabilidad de z mayor que 1.33. Recordemos que como está mayor, entonces tenemos que hacer la regla de complemento. Y, pues, ahora sí podemos buscar en la tabla que esto es 0.9082 y hacemos la regla. 0.0910. Ok. Y aquí, pues, lo que podemos ahora hacer es el inciso B. Que nos dice que cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las proporciones no difiera en más de 0.02. Ok. Entonces, este tipo de pregunta también ya la hemos estudiado. Ya sabemos cómo vamos a proceder. Significa que yo tengo que tomar la diferencia de las proporciones. Esta de aquí. Esta de aquí. Esa diferencia. Y yo le voy a restar 0.2, 0.02. Y lo voy a sumar 0.02. Nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, aquí. Bueno, sí, lo que les dije es sí, pero me salté un pasito. Primero, lo que nos plantea aquí es que la diferencia de las dos, de las dos proporciones, no difiera en 0.02. Entonces, eso lo planteamos así. Aquí está la diferencia de las dos proporciones. Y esa, pues, va a estar entre el negativo 0.02 y el positivo 0.02. Así se plantea la pregunta. Tengo la diferencia de las dos proporciones. Ese valor no es, es más pequeño que 0.02. Y es más grande que el negativo. Y, pues, bien, de aquí lo que hacemos es estandarizar. En estos términos le restamos la media. Y, pues, lo dividimos entre la división estándar que obtuvimos. Entonces, esto nos deja estas cantidades. Negativo 0.18, negativo 0.14. Y, al hacer la división, me queda negativo 3.99 y negativo 3.10. Y, pues, aquí este procedimiento, pues, recordemos que va de la derecha primero, y de la izquierda después. Y aquí sucede algo que, si revisamos en la tabla, el de negativo 3.10 está aquí. Entonces, 0.0010. Y eso le voy a restar el de 3.99, que es hasta acá. Y, pues, me dice que es 0.0000. Eso significa que, en realidad, no significa exactamente que la probabilidad es cero. Lo que pasa es que, a lo mejor, hay muchos más ceros de los que, en realidad, necesitamos. Aquí solo necesitamos cuatro. Y, a lo mejor, esta probabilidad ocupa unos, qué sé yo, unos ocho ceros para empezar a ver números después. Entonces, igual, eso no nos va a afectar el cálculo. Simplemente, si aquí dice que es 0.00, vamos a considerarlo así. Y, pues, esta resta es solamente esta. Entonces, básicamente, aquí vamos a ir terminando, solamente haciendo un resumen que, al final de cuentas, lo que uno termina cayendo siempre, es que lo primero que debe de hacer es ver quién es su distribución más tránsito. No, lo que necesita es su distribución más tránsito. Una vez teniendo la distribución, o, bueno, antes de eso, para obtener la distribución más tránsito, uno ocupa la media y la dirección estándar. Todo eso ustedes lo van a tener, tanto cómo sacar la media y cómo sacar la dirección estándar, ustedes lo van a tener en una tabla. Así que lo que tienen que saber hacer es identificar quiénes son los valores que aparecen para hacer este cálculo. ¿Es la misma tabla o va a dar otra, Lee? Es otra tabla, o sea, la tabla que tenemos actualmente es solamente para probabilidades de distribución normal. ¿Resume que va a dar, Lee, covalidencial? Sí. Entonces, y una vez ya tienen definida completamente su distribución más tránsito, esta de aquí, una vez ya está definida, el resto es plantear las preguntas y una vez planteado, todo es como en el primer parcial. Estandarización. Y una vez hecha la estandarización, realizamos las reglas necesarias para buscar en la tabla. Entonces, ¿cuál es la tarea, por decirlo así? En primer lugar, asegurarse que usted puede pasar, puede hacer esta parte de aquí. Si a usted le costó un poquito la parte de distribución normal, igual es un buen momento para irlo repasando porque lo vamos a ocupar bastante. Y, bueno, hecha desde la parte de estandarización. Toda esa parte es buena que nosotros la vayamos trabajando. Por si no lo recordamos. Y si nosotros lo pudimos trabajar bien, pues entonces prácticamente esta parte del ejercicio es sencilla. Lo único que vamos a tener que trabajar es en cómo determinar la distribución nostral y plantear la pregunta adecuadamente. En resumen, el esquema viene siendo eso. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos. ¿Practicando? 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 Bueno, sí, ahí practicando y me escriben con el momento que tengan una duda. A propósito de practicar, les tengo pendientes los ejercicios de práctica que son parte de la tarea de mi parcial. Y, bueno, creo que este fin de semana se los voy a estar colocando en la plataforma. Si ustedes pueden practicar haciendo ejercicios de estos y, pues, viendo si tengo una pregunta. Bueno, ya si tienen problemas con la calculadora, sí vamos a tener que ir analizando el caso.